¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHobby, estamos de nuevo y en Plan vs. Zombie Battle for New Warby Gente, porque hoy ha vuelto, por fin, después de tanto tiempo, el mejor evento semanal Estoy hablando así de arena de batalla, vamos a ir a darle cañita A ver, ya sabéis que estos van a ser partiditas más o menos rápidas y tenemos un poquito de suerte Pim, pam, pum, así que vamos a ver que nos encontramos en el día de hoy Porque os digo yo, que he estado jugando unas partiditas, ¿vale? Y he dicho, oye, ¿por qué no lo grabo? Que se me ha olvidado grabarlo Y lo estoy grabando, así que chicos, vamos a echar unas partiditas que me están saliendo de lujo Hoy, la verdad, voy súper fuerte, voy súper lanzado Y creo que vosotros también os lo merecéis Por cierto, muchísimas gracias y un besazo enorme para todos Porque ya somos más de 27.000 personas en el canal Y seguimos creciendo, gracias a vosotros, un abrazo de verdad a todos Y vamos a darle caña porque vamos a jugar de primeras, ¿por qué no? Mira, con el cactus, venía con el cactus tan feliz Con el cactus de primera, me van a funar totalmente Pero lo vamos a conseguir, yo estoy segurísimo de que a vosotros se os va a encantar Y a ver si tenemos un poquito de suerte, gente Y nos sale una buena partidita ahora que la estoy grabando, ¿no? Como antes Uh, por cierto, me encanta el estilo de lanzaguisantes Oye, parece que son niveles nuevos ¿Son niveles nuevos? ¿Nuevos? ¿O son? Son niveles nuevos, sí, son niveles nuevos Yo pensaba que iban a ser bots porque no tenían ninguna skin en los personajes Ninguna skin, ningún accesorio, ningún somerito como yo llevo Que parezco el cactus que viene del desierto Pero no, 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 no son nuevos Ojo, buenísimo el tiro No puedo darle, chicos, no me lo puedo creer Que no me puedo dar Bueno, perfectísimo Alguien ya se ha cargado a mi querido Eh, piratita Que eso iba a ser mío Creo que ha sido existencia Espera, 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 espera Nooo, se ha ido No me ha dado tiempo a cargar el disparo, chicos Una lástima Bueno, no pasa nada No la jugamos Yo sé que está por aquí abajo Míralo Nooo Pero por qué me están robando las kills Nooo No, 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 no Qué mala suerte estoy teniendo, eh A ver, mala suerte Entiéndase de que estoy jugando ahí a full Voy a salir con pomelo Hoy vengo relajadito Y no entiendo cómo puede ser que falle tanto Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, eh A ver, no he fallado, en verdad No he fallado Lo que pasa es que he disparado un segundo más tarde Y mira que lo había dejado a esto de vida Aaaaaa Aaaaaa Rabia, chavales Esto es lo que yo llamo rabia Pero bueno, no pasa nada Tenemos por aquí un par de pomelitos Que soy yo uno de ellos, lógicamente Y tenemos un buen equipo para atacar A ver cómo van ellos Vale, son patinadoras eléctricas Mmm Hay que tener un poquito de cuidado Porque las patinadoras eléctricas Ya sabéis que tiene el ataque es eléctrico Y nos puede chocar a muchos Si estamos muy juntos Así que vamos con cuidado Oye, por cierto, me encanta mi estilo de Del señor Eh, hippie, vale El pomelo hippie me gusta muchísimo Vale Espera de ahí Vamos a ver si lo podemos alcanzar Uh, no Lo he vuelto a dejar A una herida, chavales Cuidado Había una patinadora eléctrica por ahí Voy a recargar ¿Sabéis? Voy a recargar A ver si puedo tirarle el pen Estaba por aquí, eh Estaba por aquí Andaba por aquí Vale Creo que la veo Pum No, pero ¡Aaaaaa! Que no, tío Que no Que me dejéis matar a alguien ¡Qué rabia! Me ha hecho otra vez Que no me dejan eliminar A ninguno del otro equipo Me siento fatal Conmigo mismo, eh Os lo digo muy en serio Os lo digo muy en serio Me siento muy mal Yo estoy luchando Por conseguir tener Mi pedazo de equipo Mira, voy a salir Como que a Dragon A ver si me cargo a alguien Porque me están quitando Todas las kills Voy a ser el assistant manager De esta partida Maldita sea Que no paran de quitarme las kills Los dejo a esto de vida Cada dos minutos Otros dos personajes Que podía haber sido Otro par de kills para mí Y nada Que no Que no Vale A ver si tenemos un poquito Más de suerte en esta Y lo hacemos Por favor Que no No llevo ninguna kill, ¿no? No, llevo cuatro asistencias No sé por qué llevo cuatro kills Y en verdad no he matado a nadie Me lo han cortado como kill Pero porque yo le he quitado A esos cuatro A esas dos personas de antes Y las otras De las otras rondas Eh Le he quitado toda la vida Pero es que en verdad, tío Yo no los he matado Lo he dejado a nada A un toque Vale Vale No Casi, eh Casi, la verdad Esta vez sí que me he forzado Por hacer un par de kills Porque estaba viendo yo Que no me iba a llevar A ninguno otra vez, eh Me he ido Me he ido a saco Mira, voy a salir con carnívoras ¿Por qué? ¿Por qué no la tengo en gran maestro? Y esta me está pidiendo Súbeme a gran maestro, Frankie Mentira En verdad me iría Bla, 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 bla Hoy me ha dado por hacer Gilipollas en los vídeos Vale, chicos Así que espero que por lo menos Lo disfrutéis un ratito Y seguramente juguemos Este evento en directo Ya sabéis lo que significa Seguidme por la plataforma Morada, chicos Y echamos unas partiditas juntos Ya sea en Xbox Play En PC En Switch Lo echaremos Y nos echamos unas risas juntos Que eso es lo importante ¿Vale? Bueno A ver A ver que tenemos hoy Eh Uff Mmm La verdad es que Esta ronda puede ser Que me salga bastante mal ¿Sabéis por qué? Porque llevo dos héroes de acción Que pueden usar la ulti Para levantarse ¿Vale? La I O el triángulo Depende de la plataforma Vale Sabe que voy Sabe que voy Abajo Vale Vámonos Vale Perfectísimo Me tiro abajo El soldado estaba por aquí ¿Eh? Soldado seguía por aquí Mira mira Por ahí va Por ahí va Por ahí va Mmm Perfecto Eh ¿Qué nos queda? ¿Alguno aquí a FK? No ¿Verdad? Bien Perfecto Partidísima Pero partidísima Súper rápida Vamos a jugar más partidas ¿Vale? Porque como sean así Rápidas todas Hemos cascado un 4 a 0 En la primera partida Os lo he dicho yo Que estaba como 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 reventando a todo el mundo Os lo he dicho yo Es que no sé Que me pasa hoy Que me he vuelto loco Tío Pero loco para ganar estos Así como ¡Vamos! Madre mía Que eufórico estoy La verdad es que tengo que relajarme un poquito Frankie relaja Relaja Lo sé Lo sé Pero es que es viernes Estoy feliz Hoy es viernes chicos Y todos estaremos felices ahí Disfrutando de que se acabó el trabajo En mi caso Hasta la semana que viene Y muchas cosas más Bueno Por aquí nos llevamos la racha de asesinatos Claro Porque otra cosa No podemos llevar Con 7 de racha 3 asistencias Como no Era evidente Y 8 kills Se ha llevado el Boca Dragón No está mal No está mal Vamos a ver Que es lo que hacemos En la siguiente partidita Cracks Ojo Que volvemos otra vez Con las plantas ¿Qué pasa hoy Con las plantas? Nada Que no 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 Hoy no me dejan salir Del lado del equipo De las plantas Así que vamos a ver Si tenemos un poquito de suerte Igual que en las rondas anteriores Se ha ido todo el mundo Mágico Me han dejado solo en la partida Voy a morir No En serio Vamos a ver Que esto se ponga en marcha Y le damos caña Vale Pues parece que ya hemos encontrado Partidita Con gente Ya ha entrado gente Aquí a la partidita Y vamos a darle caña Jugamos 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 Con Mira Va a ser con Rosita Voy a jugar con Rosita De primeras ¿Por qué? Porque me estoy viendo Demasiado fuerte para esto Digo yo Fuerte Podemos ganar Veo oportunidad de Partir madres A algunas personas Y digo yo ¿Por qué no? Vamos a jugarla Vamos a ver si nos echamos Por lo menos Un par de partiditas más Vale A ver Hacemos un 3 Un 3 partidas A ver cuántas gano O cuántas pierdo Que estaría muy bien Cuidado que tenemos Dos Brains Dos Brains Contra una Rosita Me pueden fundir Bueno Esperemos que tengamos Un poquito de suerte Y nos salgan bien las cosas Vámonos de primeras El lanzaguisante Se ha quedado fecado Vale Perfecto Vale Pues tiramos esto para allá Viene ya uno por aquí Por aquí ya viene uno Vale Vale Me hago inmune Uh Me la he jugado muchísimo Haciendo a mi inmune Tan tarde Cuidado que ahí está Mira el enemigo El piratita Ojo Recordaros que voy sin Sin mejoras Mira, mira Vale Perfecto Espérate Lo que quiero es que vaya por él Vámonos Lo he convertido en cabra Tío No me lo puedo creer Que no lo haya convertido En cabra Vale Perfecto He ganado yo solo Porque el otro El otro personaje que había aquí Se ha quedado feca El compañero se ha quedado Afecaísima Y creo que se ha ido de partida Ahora lo compraremos ¿Veis? Se ha ido Se ha ido en malandrín Madre mía Me la he tenido jugar con Rosita Y hacerme yo a los tres Uh Uh La verdad es que lo he pasado bastante Bastante mal Iba a decir francamente mal Porque como soy franqui Habría hecho un chiste malo Y no quería hacer el chiste malo Pero he tenido una suerte letal De poder haberme hecho a los cuatro Yo solo Esperemos que siga así la cosa Y uh Hemos perdido un jugador Lástima No, no sé Qué vamos a hacer ahora Oh Zombillitos Perfecto Zombillitos Si los pillamos antes De que saque Algún personaje así Medio tal Me viene bien Ostras tú Que son niveles tres Y el otro Que se ha ido a pecar Uno de ellos es nivel tres ¿Vale? Uno de nosotros Perdón O sea, sé que estamos Estamos un poquito mal Un poquito Jodido Espérate, espérate, espérate Estoy viendo aquí A la ebria de acción ¿Vale? 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 Ahora este Se va a morir ahí Perfectísimo Vamos Me ha muerto Uh ¿Dónde está el otro? El otro ha muerto también Madre mía, chavales Me acabo de hacer otros tres Ahora Me he quejado antes ¿Vale? En la partida anterior De que no me dejaban matar a nadie Y si te dais cuenta Ahora mismo me están Estoy arrasando Todos yo solo Casi todos De dos partidos De dos rondas Que ya aún Que me podía haber hecho Ocho personas O más Pero me he hecho ocho Que son en lo normalito Me he hecho siete, eh Ocho de siete Eh, siete de ocho Perdón Que no está nada mal Madre mía Es 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 una situación un poquito jodida, eh Para el equipo contrario Tienen que estar diciendo Este hombre Este men ¿Qué tiene? Lleva hacks No Estoy teniendo la suerte De mi vida En el día de hoy Parece Eh Vale, vale, vale Me voy a ir Me voy a escabullir, eh O no, no Mira Voy Creo que me está saliendo bien Ir por aquí en medio No voy a cambiar la táctica Ahora mismo Voy con una champi Así que aquí me puede Deletear sobre todo El ingeniero El ingeniero El que me preocupa ¿Vale? Voy a tirar una de estas ahí ¿Vale? Y hay que ir a por ellos, eh Mira Si me meto aquí Lo tenemos hecho todo Pa, pa, pam Vale Bien El ingeniero El que me quería eliminar Nos queda Una patinadora eléctrica Y tenemos Victoria, eh ¿Me estás disparando tú? ¿Quieres algo, crack? ¿Mastodonte? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Tú quién eres? Hola Mira Me puedo Me puedo entretener Ey, ey, ey No, vale Es la esta Vale ¿Pero dónde estará? Tiene que estar escondida En alguna parte Y está evitándonos, eh Señora patinadora eléctrica Mira, ahí está No A ver No Oye Vale Vale, menos mal Tú Que la he liado Y es que justamente Se ha quedado aquí escondidita Y pensaba que iba a salir Hacia adelante Pero bueno Victoria épica Nos vamos con un bocadragón Para terminar finalmente Porque esta partida Está siendo Una increíble sacada De De Encima de la mesa ¿Vale? Una increíble sacada No me lo puedo creer Que ahora mismo Estamos reventando De esta manera A la gente La verdad es que estoy teniendo Me están saliendo unas buenas partidas En el día de hoy Por eso me he puesto a grabarlas Porque he dicho Estoy yo partiendo muchas Muchas madres aquí Y parece que sí Parece que estoy dándole A todo el mundo Algo Por lo que llorar Así que perfecto Ojito Tenemos Allstar Soldadito Y un científico Vamos a ver de lo que es capaz Esos tres bibones Porque yo voy a ir A por ellos A saco Vámonos Vámonos A ver Que pasa A ver si terminamos esta partida Y empezamos con otra Porque estoy viendo yo Que estamos mamadísimos Mira ahí viene un Allstar El Allstar voy a pasar de él El Allstar me ha visto Vale Creo que le he dado Le he dado Vale Perfecto Racha de 10 ¿Eh? Vale Vale Tiramos una de estas Vale Me falta el Allstar Que está por aquí Allstar no me corras Porfa Allstar no me corras Mira Este yo creo que es un bot No puede ser así de malo No puede ser así de malo Chicos Parece un bot Es que parece un bot Bueno Victoria épica No está mal Vamos a sonreír aquí Un poquito con la grita Y me encanta Chicos Me encanta Hemos hecho una partidata Que creo que yo me he cargado Al Al 95% A todo el equipo contrario 95% Me refiero a que En casi todas las rondas Casi me los he hecho a todos En estas dos últimas En esta última Y en la primera Me los he hecho yo solo Lo más impresionante Es que ha sido con Rosita Y me ha dado miedo Pero no sé Que les pasaba a esta peña Estaban como muy relajados ¿No? Muy muy de chill Muy Alalalalón ¿Sabes? No lo sé No lo sé Vamos a jugar otra más Tío Porque nos llevamos ahora mismo El maldito podio Míralo 13 kills Nos hemos hecho casi el máximo No me lo puedo creer No lloréis por favor Vale Buena victoria Vamos a ir a jugar otra más De momento Nos están saliendo partidazas Así que vamos a ver Si tengo la última victoria De las tres de hoy Espero que me deseéis suerte Y vamos a ver Qué sucede Última partida Del día de hoy Gente Jugamos Con el lado de los zombies Ganaremos No lo sé Pero tiene pinta Que va a ser muy divertido Esto Así que Deseadme suerte Y vamos para allá Y vamos para allá Nos quedan dos jugadores Por ahí Que se metan A jugar con nosotros Así que vamos a ver Qué nos toca Si ganamos con los soldados Digo con los soldados Con los zombies O perdemos Vamos a ver qué ocurre En el día de hoy Y bueno chicos Parece que comienza la partida Vamos a jugar Con la patinadura Eléctrica Y cuidadito Que nos venimos Tenemos ahí El cálculo del ki Por si acaso Nuestros enemigos Son muy fuertes Esperemos que no Tiene pinta Que esta partida Puede ser que no me vaya a salir Tan fácil Como el resto Vale Si tenemos suerte Ganaremos Si no Será una épica Derrota Bueno 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 Comenzamos con dos robles Seguramente Bueno Con dos bellotitas Un lanzaguisante Y una maldita mazorca Cuidado Oh Qué mamadísimo Está con esas ¿Quién? La cadete ¿Qué me estás contando? Está mamadísimo Guay Increíble 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 Está increíble Vale Pues nos tiramos de unas Para allá Para allá Para allá Voy por aquí Me encanta como llevo yo A mi patinadora eléctrica La verdad es que me parece que está Muy guay La verdad Vale Vale Estoy golpeándola ahí Está golpeándose Se tiran Se tiran Que lo bueno es que sean Así Vale Perfectísimo Nos falta Una bellotita Que estaba aquí ¿No? Estaba aquí Pues nada Precioso Y epiquísimo Primer episodio En el día de hoy De esto La primera ronda Ha sido una kill Asegurada Tenemos por aquí Mira Sabéis que Me dejasteis esta configuración Hace muchísimo tiempo Cuando hice un reto Con el tonel Va Así que voy a usarla Por vosotros en el día de hoy Gente ¿Por qué? Porque me apetece Ya que estamos Lo vamos a usar aquí Evidentemente En arena batalla El piratita Madre mía Esperemos que toquen Personajes plantitos Unas champis Unas girasoles Ay Una bellotita También me vale Vamos La verdad es que Estos cuatro Pueden ser Deleteados Muy fácil Un poquito más costoso Va a ser matar Tanto al cactus Como a la rosita Pero la girasol La puedo deletear Y no hablemos De la bellotita La bellotita Va a ser deleteada De un momento a otro Vamos ahí Vámonos 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 Sal de ahí Girasol Mira, mira Es que me está Me está Espérate Espérate Es que me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Vale Recarguemos con tranquilidad No hay prisa Cargamos 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 Ojito Ojito ¿Qué hacemos aquí campeando? Vamos Que para eso llevo A las habilidades del tonel Vale Vamos 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 Mira esa bellotita Vale Vámonos Súper velocidad Del tonel No le ha dado No le ha dado No le ha dado La explosión Pero como puede ser Esto posible Tío Si lo tenía pegado A mi culo Lo tenía pegado A mi culo Madre mía Que mal he jugado Esta partida La verdad Bueno Salimos con mi Allstar Que parece que tiene Gana de Dar caña Me gusta muchísimo El Allstar Así con las gafas En plan Soy molón Lo sabes tú Y en verdad No sabes ni decir La O Pero bueno Nos vamos a jugar De una con él A ver A ver A ver ¿Qué sacarán ahora? Esperemos que saquen Un boca de dragón Seguramente Una carnívora Ah pues mira Un boca de dragón Si carnívora no Perfecto No está mal No está mal Mientras nosotros Pues sacaremos Nuestra pedazo De equipazo Madre mía Todo el mundo Sigue comprar las skins Estas así Super caras De los Allstar No es por nada A ver ¿Qué niveles son por cierto? Ah bueno Es que nosotros somos Un nivel mil y pico Eso soy yo Y el otro Es nivel dos mil Madre mía Para no ganar ¿Sabes? Para no ganar En esta partida En las anteriores Mira Este se ha ido Chicos Se han ido Odio muchísimo A veces ponerme así De troll Y de hardcore Porque la gente Se pira de las partidas Y no es broma Me he pasado Muchísimas veces Ya últimamente Que estoy solo jugando Pero que se enfadan Tío Y se van Si el Battle for New Tuviera micrófono Para escuchar A los enemigos Se habrían enfadado Muchísimos Creo que se ha ido Por aquí Míralo Ahí está Pero no huyas Por favor No me huyas Voy para ti Campeón Ven aquí Billy Papi está en casa Vale Tiene que seguir Aquí arriba No lo encuentro Tío ¿Dónde está? Míralo Chicos Hola Míralo Ahí 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 No alcanzo ¿No? No Se ha tirado abajo ¿Sabéis? Creo que va a ir por aquí Y si lo pillo por aquí Mira No Se ha ido para el otro lado Pues nada Chavales Al agua ¡Uno! No Me he quedado justamente En el borde Bueno Ha salido bastante bien No hemos hecho nada En el otro mundo Ha sido Mira Para última batalla Creo que voy a sacar el mago Porque creo que vamos Más que sobrados Para ganar esto Y chavales Solo he hecho 4 a 0 En estas 3 partidas O sea 3 partidas de 4 a 0 Es que no me lo puedo creer Somos Somos invencibles Somos invencibles Mira que la primera ha sido Uy Que podríamos saber Pero que ha sido 4 a 0 En las 3 Y todavía estoy viendo Que vamos a ganar ¿Eh? Todavía estoy viendo Es que 4 a 0 En las 3 O creo que ha sido 4 a 0 Ahora ya me he hecho dudar Ahora mismo Pero creo que ha sido 4 a 0 Ojo que esto puede estar Muy divertido Vámonos De una Voy a pasar de subirme En la cabeza de alguno ¿Vale? Que por cierto He leído que me habéis dejado Un reto por ahí De eso Y lo haré No os preocupéis Que lo haré Vale Está la champilla abajo Ay chavales Cuando no se puede ver Da una rabia Vale Que es lo malo Que cuando alguien se convierte O se abandona esto Y se convierte en bot Se nota muchísimo Para el otro equipo Sobre todo Mira otro bot Tío Lo han abandonado Venga Fuera Fuera Es lo que tiene ¿No? Nos falta Un lanzadirante Que no estará por ahí atrás ¿Verdad? ¿Está por ahí? No, no está aquí No está aquí Creo que me voy a subir Encima del match ¿Sabéis por qué? Para encontrarlo antes Pero claro Lo que pasa es que claro Si no ven Si no ven Como lo sé No lo encuentro Es que están Están desaparecidos Nada Podemos pasarnos así La vida Buscando Mira este Ahí abajo Ahí, ahí Ahí, tío Que te lo estoy marcando Más no puedo hacer por ti Vámonos Bien Perfectísimo Épica victoria Otra victoria más Otra que creo que ha sido 4-0 otra vez Es que Chavales No sé qué pasa hoy No sé qué pasa hoy Estoy con todas las partidas Las que he grabado Y las que no he grabado Reventando Yo no me voy a quejar Os lo admito Yo no me voy a quejar Yo creo que hemos hecho Un buen trato Hemos ganado 4-0 otra vez Y creo que me ha quedado Un vídeo excelente No sé vosotros qué opináis Pero ya sabéis Que si queréis jugar conmigo Seguidme por aquí Chavales Y en mis redes sociales Que por cierto Estamos creciendo muchísimo En TikTok Casi llegamos a los Mil allí Y eso que no he subido Tantos vídeos Pero estamos subiendo Muchísimo en TikTok Mira que he subido Tres o cuatro vídeos Pero pum De repente casi estamos En los mil Así que si me queréis Seguir por TikTok Y ver más jugadas Y cositas Y curiosidades Por ahí Me podéis seguir también Chicos Así que perfectísimo Vamos a ver Qué es lo que hay En este equipo Que la verdad Ha sido un equipo de mierda Hemos ganado Pero porque eran equipos Muy raros Ahora sí Espero que os haya gustado Las partidas del día de hoy Que dejéis un grandísimo like Muchísimas gracias De verdad Un gran apoyo A todos vosotros Y quiero deciros De verdad Y de corazón Que muchísimas gracias Por seguirme Ya somos 27.000 A ver si llegamos Pronto a los 30.000 Y de ahí A los 100.000 Bueno eso todavía no Pero bueno Me despido Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima cracks Chao chao Chau Chau